...conversar para partir el programa sobre lo que se vivió hace algunas jornadas atrás en México. Vamos a partir hablando de Otis y sus devastadoras consecuencias en aquel país que les mencionaba recién. Mira, acá tenemos algunas de las imágenes que dejó este evento. De hecho, pocos en la historia han soportado un huracán tan fuerte. En este caso le tocó a Acapulco y territorios cercanos. Por ejemplo, en este territorio, en Acapulco, nunca había pasado. Estamos hablando de viento de 265 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes incluso, de hasta 315 kilómetros por hora. Consecuencias devastadoras, como les decía al inicio del programa, y que le costó la vida a muchas personas. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos en contacto con Diego Campos, climatólogo y también investigador a esta hora en CNN Tiempo. Ya habíamos hablado antes, Diego, desde Chile. Ahora te estás perfeccionando en España, en Barcelona. Y vamos a analizar este hecho que ha generado un montón de reacciones y que deja estas imágenes, Diego, que vemos son realmente devastadoras. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo con el programa, Diego. Hola, muy bien. Gracias a ustedes, en realidad, por la invitación a hablar de esto, que, como tú dices, es realmente impresionante. Es impresionante, Diego. Y luego de que han pasado algunas jornadas, bueno, las consecuencias siguen a la vista. Lamentablemente se ha tenido que informar sobre pérdida humana, que sin lugar a dudas, eso es lo peor o la peor consecuencia que puede tener un tipo de emergencia de estas características. Diego, con la perspectiva de algunos días, ¿qué análisis se hace de lo que aquí sucedió? Bueno, Otis es un huracán realmente inusual en términos de la magnitud con la que toca Tierra. Porque hemos visto en el pasado, y en el pasado no tan lejano, huracanes de categoría 5 acercándose a ciudades, pero huracanes que se debilitan rápidamente antes de tocar Tierra. Cosa que con Otis ocurrió todo lo contrario. Otis era una tormenta tropical unas horas antes de tocar Tierra, algo así como 24 horas antes de tocar Tierra, Otis era una tormenta tropical pequeña. Se esperaba que llegara a ser huracán, pero nunca se pensó, y cuando digo nunca se pensó, los modelos de pronóstico nunca vieron una intensificación de que impactara una ciudad tan grande como Acapulco, con categoría 5, que es una de las categorías más grandes en la escala de huracanes. ¿Y por qué tú hablabas recién de los modelos predictivos, del pronóstico? ¿A qué se adjudica hayan fallado o al menos no hayan sido 100% certeros, Diego? Sí, hay varias hipótesis porque esto va a tomar un tiempo y de seguro van a ser muchas investigaciones al respecto de Otis. Pero por un lado están los modelos globales, que son los que se utilizan largamente para hacer pronóstico no solo de huracanes, sino que de un montón de cosas. Y esos modelos necesitan que los fenómenos tengan cierta magnitud para poderlos representar bien. Entonces, un modelo de esos va a ver bien un huracán grande, pero si la tormenta es pequeña, quizás a los modelos globales les va a costar. Y eso es lo que se especula de que Otis, cuando era tormenta tropical y estaba camino hacia la costa de Acapulco, era un sistema relativamente pequeño y por eso quizás los modelos no vieron la real magnitud que tenía la tormenta. Y por otro lado, es la falta de datos que tenemos para inicializar los modelos. Los modelos son realizaciones computacionales de la atmósfera que se inicializan con un estado que nosotros le llamamos la verdad o la realidad en el momento. Y esa realidad nos la dan nuestras estaciones de superficie, los satélites, todo lo que tengamos, bollas, lo que sea. Y con eso nosotros alimentamos los modelos y los modelos corren y nos dan una realización. Si nosotros le entregamos pocos datos a los modelos, los modelos no nos van a dar algo realmente preciso. Y eso es algo que se piensa que también fue factor, porque lamentablemente esa zona, ahí en el Pacífico, no tiene una gran densidad de estaciones para hacer medición. Y cuando digo estaciones, bollas o aviones que hagan reconocimiento en el huracán. Fíjate que para Otis solo se hizo un reconocimiento con el Hurricane Hunter, que es el avión que cruza huracanes. Y cuando se hizo, se dieron cuenta que el huracán ya era categoría 3, cuando los modelos pensaban que en ese momento era todavía una tormenta tropical. O sea, imagínate las lecciones que se sacan después de esto. Exacto. O sea, se piensa que quizás si el avión hubiese hecho más reconocimiento y con una mayor anticipación, probablemente los modelos hubiesen podido predecir la intensidad, ¿no? Porque la trayectoria es algo en que los modelos han estado muy bien en los últimos años. O sea, por dónde va a viajar un huracán. Pero lamentablemente los modelos todavía tienen deficiencias para ver las reales magnitudes de los vientos. Y en este caso, la diferencia entre lo pronosticado y lo que se observó finalmente fue muy grande. Imagínate, Diego, se vuelve a conversar algo que hablamos regularmente en el programa y la importancia de fortalecer los modelos y el trabajo preventivo para evitar precisamente consecuencias como las que estamos viendo y que en este caso le toca enfrentar a Acapulco. Dentro de todo lo que tú decías anteriormente, bueno, hay varias conclusiones que uno ya puede ir sacando a raíz de nuestra conversación, pero acá alcancé a apuntar una que creo que es importante profundizar. Tú decías que Otis pasó en pocas horas de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5, una de las más altas. Ahora bien, quiero profundizar en aquello. ¿Por qué se produce este paso de una tormenta tropical en tan poco rato a algo tan devastador? ¿Qué factores conjugan para que aquello suceda? Los huracanes son tormentas que se alimentan de la temperatura de la energía que hay en el océano y por lo tanto la temperatura es una buena medida de esa energía. Otis pasó por una zona que tenía temperaturas del orden de los 31 grados Celsius en la costa. O sea, para que nos hagamos una idea, la costa ahí en el centro de Chile, cuando uno va a la playa tiene siempre más o menos como 15, 16 grados. Acá Otis pasó por una costa que tenía del orden de los 31 grados. Entonces, otras grandes tormentas han ocurrido también relacionadas con pozas cálidas, que se les denomina a estas zonas en que el océano se calienta y permite una intensificación muy rápida de las tormentas. Pero por otro lado, en altura, es decir, a unos cuantos kilómetros por encima de la superficie, las condiciones también estaban bastante propicias para la intensificación rápida de una tormenta, en este caso en un huracán. Y hablamos ahí de que los huracanes necesitan algo que nosotros denominamos sisalle del viento, necesitan poco de eso, que es poca diferencia entre el viento que estamos sintiendo en superficie y el viento que hay más arriba. A diferencia, por ejemplo, de un ciclón extratropical que necesita todo lo contrario. Entonces, eso los modelos lo vieron bien y el calentamiento oceánico estaba ahí de antes. Pero la combinación es la que se piensa que hizo que Otis se intensificara así de rápido y es algo que se ha visto en los últimos años como más frecuente. Cada vez es más frecuente que los huracanes tengan esta intensificación rápida y lo otro que también se ha estudiado es que cada vez es más frecuente que los huracanes cuando tocan tierra no pierden tan rápido la intensidad como antes. Y eso se piensa que ambas cosas pueden estar relacionadas con señales antropogénicas o provocadas por cambio climático. Claro, o sea, lo podemos adjudicar al cambio climático considerando sobre todo, Diego, que no había sucedido en este territorio. Atribuirlo así tan directamente todavía no, porque de seguro se van a hacer trabajos directamente con Otis. Pero lo que yo digo es que sí se ha visto con mayor frecuencia este tipo de reacciones en huracanes en los últimos años y esas reacciones sí se han atribuido a cambio climático. Hace, de hecho, paradójicamente como unos días después de que Otis impactara Acapulco salió publicado un artículo justamente sobre tipos de tormentas como Otis. Y ese artículo dice que se ha incrementado en un porcentaje significativo el número de tormentas en general, no solo ahí en esa región del mundo, que tienen intensificaciones rápidas producto de estas cosas cálidas. Entonces, tiene toda la pinta de que Otis podría ser una más de esas tormentas, pero ese estudio de seguro se va a hacer y se va a cuantificar. ¿Y marca un precedente pensando en que hechos de estas características pudiesen suceder eventualmente en territorios que antes no los han enfrentado? ¿Marca precedentes para hartas cosas? Y sí, ese es uno de los precedentes que marca. Y el otro que marca es volviendo a esto de la necesidad de observar, ¿no? Y sobre todo en las ciudades que son costeras. Y Chile tiene de esas, pero así por montones, ¿no? En que los sistemas afectan desde el océano, en el que tienes menos observaciones, y en que confías prácticamente en que los modelos lo vienen haciendo bien. Los norteamericanos, por ejemplo, no tienen esa confianza, pero tienen recursos, y ellos son capaces de lanzar aviones, por ejemplo, que hacen reconocimiento en huracanes, en ríos atmosféricos y en otras tormentas para ver con datos, para medir realmente si es que lo que están diciendo los modelos es realmente lo que se está observando. Entonces, Otis marca un precedente porque es una caída grande, en cuanto a un pronóstico de un fenómeno que está bien estudiado, pero que ha cambiado en los últimos años. Y marca ese otro precedente de que estas pozas cálidas, ¿no? De que pueden estar en cualquier parte y que hoy el mundo está lleno. Si uno mira las anomalías de temperatura superficial del mar, vemos que está lleno de esas pozas cálidas en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur. Y estos sistemas se intensifican muy, muy rápido. ¿Chile podría llegar en algún minuto a enfrentar una emergencia de estas características? Difícil porque, por más que nuestra costa, la costa de Chile, se caliente mucho, se tendría que calentar a un nivel demasiado grande. O sea, son del orden de los 10, 15 grados de temperatura que tendría que aumentar la costa, algo que es muy poco usual. O sea, el niño, que es una perturbación relativamente grande en el Pacífico, hablamos de 2 grados por encima de su normal. ¿Cuánto más tendría que calentarse, por ejemplo, para que ya estemos en riesgo? La temperatura del océano tiene que superar los 26 grados, se habla de ese umbral más o menos, para que tormentas tropicales se puedan desarrollar. Ahora, hemos visto nosotros cosas similares, si bien no con huracanes, ¿cierto? Pero hemos visto cosas similares, como la gran tormenta de Atacama del año 2015, en que bastó con que unas décimas de grado de la costa del norte estuviesen más cálidas, hubo más vapor de agua y tuvimos una tormenta de las magnitudes que tuvimos por allá por el 2015. Entonces, si bien estamos lejos de sufrir el impacto de un huracán, pero no estamos tan lejos de que el calentamiento costero afecta a una tormenta y la intensifique rápidamente. Qué importante lo que decías al final, Diego, y da para reflexionar y también para poner nuevamente en la conversación y en la discusión un hecho de esas características que eventualmente podría generar una emergencia también en nuestro país, además de los aluviones, de los terremotos, que ya lo hemos conversado en otras oportunidades, pero está bueno también el análisis que hacías al final pensando en la gran cantidad de hechos a los que eventualmente nos podríamos enfrentar. Así que qué mejor que tenerlo en consideración para prepararnos ante un hecho así o cualquier otra emergencia. Te agradezco la conversación, Diego. Muchos saludos y sigamos en contacto para ir actualizando, por supuesto, cómo se vive. Tal vez podemos conversar de eso más adelante en el otoño en Europa, luego de un verano súper caluroso. Así es que eso queda como tema ahí para una próxima sesión. Muchas gracias, Diego. Encantado. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Que estés bien.